Hola muy buenas amigos, antes de comenzar el vídeo, bienvenido al canal Infoglobal RD, donde informarte es nuestra prioridad. Ya somos más de 10.000 personas en nuestro canal de YouTube. Te invito a que también seas parte de nuestra comunidad, así que no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todos los acontecimientos y noticias importantes del país y el mundo. Deja tu like si te gustó el vídeo y tu opinión si lo desea. Gracias por tu atención. Sin más que hablar, comencemos. Un vídeo se ha hecho viral en las redes sociales donde se observa a tres estudiantes de una escuela pública de República Dominicana bailando en ropa interior. La grabación fue publicada por una de las alumnas, donde se le ve junto a otras dos compañeras. El audiovisual fue compartido por una usuaria en la red social de TikTok y luego fue eliminado, pero ya había sido descargado y difundido mediante otras plataformas. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, Miner, informó que ha identificado el centro educativo donde a un grupo de niñas hicieron un vídeo impúdico bailando y mostrando sus ropas interiores y que circula en las redes sociales. La dirección de comunicaciones del Miner señaló que también se ha identificado el aula de dicho centro y la cuenta desde la cual el vídeo fue colgado en la web. Precisó que tan pronto el vídeo apareció en las redes sociales la dirección de orientación y psicología de él. Miner inició las indagatorias del lugar para determinar las responsabilidades, tanto de las estudiantes como del cuerpo docente y directivo del centro educativo. Asimismo, informó que no se tolerarán este tipo de acciones sin que los responsables asuman las consecuencias de sus hechos. En ese sentido, la dirección de comunicaciones del ministerio dijo que el centro está siendo intervenido por las autoridades del ministerio y que los responsables recibirán las sanciones contempladas en las reglamentaciones del Miner. La dirección de orientación y psicología, por su parte, coordinará acciones para trabajar con los docentes, así como con los padres, madres o tutores de estas niñas sobre cómo abordar de la forma más adecuada posible esta penosa situación, prevenir que situaciones como esta vuelvan a producirse. La dirección de orientación y psicología, por su parte, la dirección de orientación y psicología, por su parte, no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias del día a día.